Este próximo 20 de octubre son las elecciones en la Caja de Profesionales Universitarios. Te convocamos a participar y a ser parte de un cambio histórico este 20 de octubre, votando y ejerciendo tu derecho como profesional para cambiar la situación crítica que atraviesa la Caja Profesional. Muchos profesionales no tenían ni siquiera conocimiento de que podían participar de este tipo de elecciones, elecciones en las cuales la Caja Profesional se juega su sustentabilidad y su viabilidad en los próximos años. Todos sabemos que la situación de la Caja es crítica y para salir de eso hemos conformado un gran equipo de profesionales con probada experiencia de gestión, formación y conocimientos y compromiso para cambiar esta situación. Mayor transparencia a toda la actuación del directorio. Queremos directores presentes y no directores ausentes. Tenemos que tomar medidas urgentes para darle a la Caja la vitalidad que hoy no tiene. Todo esto lo hacemos contigo, lo hacemos con ustedes, profesionales que tienen que ser parte, que tienen que participar en la elección para darle a la Caja el rol que se merece en esta sociedad. Y para eso tenemos que cambiar la gestión y apuntar a un compromiso institucional de la Caja con todos los actores políticos relevantes en un momento en el cual se está discutiendo en el país una reforma de la Seguridad Social. La negociación, la mediación, el intercambio de ideas tanto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como con la Comisión de Expertos de Seguridad Social y con todos los actores políticos relevantes va a ser fundamental para sacar la Caja de la situación en la cual se encuentra. Te invitamos a acompañarnos, te invitamos a votar el próximo 20 de octubre. Votá la lista 35, el cambio total, todos por la Caja.